¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana, tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele siempre estás tú. Para empezar, levanto de la cama y voy vestiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando todo el día. Un día sin ti. Es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Solo esperar la soledad un día sin ti. Busco tu voz y el teléfono me lleva al cuerpo grito de tu contestador. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Un día sin ti. Es una eternidad. Es una eternidad. Es una eternidad. Es un adiós que duele por dos. Es una eternidad. Es una eternidad. Un día sin ti. No tengo amigos ni otra cosa que hacer. No tengo amigos ni otra cosa que hacer. un día sin ti. Un día sin ti. Es una eternidad. Un día sin ti. Un día sin ti, es una etaniva, es un daño, que duele por Dios, es una pena, un día sin ti. Un día sin ti, un día sin ti. Un día sin ti, un día sin ti. Es una pena